En entrevista, Arturo López de Lara, diputado electo de la próxima legislatura, indicó que se encuentra a favor de retirar el denominado fuero a los servidores públicos en la entidad, señalando que se buscará emular lo realizado por los diputados locales de Jalisco, quienes ya han aprobado esta iniciativa en aquella entidad vecina. Estoy a favor de que el fuero se quite. Al fin de cuentas, los legisladores, los funcionarios, no somos funcionarios ni de primera, ni de otro país, ni de otro mundo, somos gente común y corriente y debemos de estar a la misma altura y hacernos ver en las leyes al igual que cualquier ciudadano. Entonces, yo no tendría problema en ese sentido, habrá que definirlo junto con la bancada del PAN, anticiparles que ya se hizo este tema en Jalisco y que bueno, nosotros lo valoraremos en su momento. Asimismo, opinó respecto de la posible discusión acerca de la aprobación de los denominados matrimonios entre personas del mismo sexo. Es un tema que vamos a debatir, nosotros en ese tema ya definió la corte, que es una libertad de que las personas que sí lo decidan se reúnan jurídicamente como ellos así lo definan. Estamos a favor de la familia, estamos a favor de la vida. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.